... ...hacer entrega de los premios del tercer concurso de relatos cortos Alimenta Conciencia, de la Diputación de Segovia, que, como todos sabéis, están enmarcados dentro de las actividades impulsadas por la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de la provincia. Demuestra que la literatura es un poderoso medio para promover la alimentación sostenible y saludable. Aquí tengo a las dos personas que han sido las ganadoras del primer premio, que será graciado con 300 euros, más un lote de alimentos de Segovia, y el segundo premio, 200 euros, más otro lote de alimentos de Segovia. Es Guillermo Alejandro, con Memorias de la Hormiga Maja, y Albino Monterrubio, Pinos Nuevos, Albarejas Viejas. Quería aunar en un personaje simpático, sencillo, lo que es local con lo que es global, en este caso. Y en ese sentido, este personaje que he creado, que es la Hormiga Maja, retrata la belleza de nuestro pueblo, retrata los sabores de esta tierra, los platos típicos, pero también, pues, la cosecha de temporada. Y al mismo tiempo, desde un punto más universal, quería retratar a ese que se atreve a salir de su zona de confort, que coge su mochila y sale a vivir una experiencia, una aventura, afronta desafíos, ¿no? Y eso es lo que este personaje representa, en ese sentido, un aventurero de la vida. Una vez que regresó al hormiguero, en una de las reuniones nocturnas en torno al fuego, narró a sus compañeras su osado viaje y los sabores que había guardado en su memoria. Su relato, a partir de ese día, se transformó en una fábula popular, que se contó muchas veces e incentivó a otras hormigas aventureras a salir del hormiguero en busca de aquellos sabores. Mi historia se titula Pinos nuevos y albarejas viejas, que es un título un poco especial y es lo que me decía mi padre, que donde tenía que buscar los níscalos, que es algo también, yo creo, muy nuestro, de la provincia, esta búsqueda de setas, de la zona de Villa Castín, de Monterrubio. Y tiene un componente adicional, que es la importancia de los recuerdos. Siempre que encontrábamos un buen corro, de níscalos, los clasificabas en función de su destino culinario. Este, pequeño y redondo, de carne apretada y jugosa, que rezuma de puro frescor, es ideal para prepararlo a la plancha, con un chorrito de aceite y jamón picado. Inmejorable compañía para un par de huevos fritos. Estos otros, más grandes y retorcidos, los cocinará tu madre en ese guiso tan sabroso que hace con pimientos, guindilla y huevo duro. Aquellos, vistosos y macizos, los limpiamos bien y se los regalamos al vecino. Me ha dicho que los prepara con patatas y le salen para chuparse los dedos. Se pondrá contentísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!